Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la mar del Cluster Marítimo Español. En este caso, el tema a tratar es el Hab Marítimo Hispano Saudí, Constitución, Consolidación y Oportunidades de Futuro. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra presencia. La verdad que estamos encantados de volver a hacer actividades presenciales después del largo periodo de actividades online. Y para muchos, yo sé que es un esfuerzo estar aquí, por eso os queremos agradecer especialmente vuestra presencia y también especialmente a las autoridades de la Armada que nos acompañan. Tenemos, me parece que son ocho o nueve personas online. ¿Están ya conectadas, Diana? Perfecto. Bienvenidos también a los que estáis online. Y también quería agradecer a Confemetal, que nos ha prestado sus instalaciones. Como al enfrentar la Secretaría del Cluster Marítimo Español, pues queríamos agradecerle vuestra hospitalidad. En la persona de José María Tejero, que es el Secretario de Adjunto del Cluster Marítimo Español. Aprovecho para contarnos que al acabar la sesión tendremos una copa de vino español en una sala junta, saliendo me parece que es a la izquierda, y ahí nos podemos tomar una copa a una hora que yo creo que es muy apetecible. Bien, simplemente para arrancar, comentaros, que ya lo sabéis, me imagino, que el Cluster Marítimo Español tiene como misión impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas y de las industrias marítimas españolas. ¿Cómo consideramos que hay que hacer esto? Pues en el campo especialmente de la competitividad, pensamos que las empresas tienen tres áreas de actividad muy importantes para mejorar la competitividad, que son la cooperación, la complementariedad y la comunicación. En uno de los desayunos del Cluster Marítimo recibí el input de algunas de las empresas aquí presentes, especialmente de Irene y también de Javier, de que por qué no hacíamos un encuentro con la mar para divulgar, para contar lo que era el hub marítimo hispano-saudí. Y a mí me pareció que era una idea estupenda, porque encajaba perfectamente en la misión del Cluster y además era un buen ejemplo, para darle a todos los demás socios, de cómo estas tres actividades, cooperación, complementariedad y comunicación, mejoran la competitividad. Entonces estamos aquí simplemente para ver un ejemplo. La conferencia se va a dividir en tres partes. La primera parte nos va a contar el presidente de Genova, nos va a contar la constitución, consolidación del hub. Por otro lado, Navantia nos va a contar las experiencias de Navantia especialmente sobre el terreno en Arabia Saudí. Y por último, Javier Gamundi, el presidente de Fizonia, nos va a contar las acciones que ha cometido el hub y las futuras que va a cometer. Voy a presentaros al presidente del hub, don Francisco José Cuerval García, que a su vez es consejero delegado de Genova Ingeniería. Francisco José es ingeniero industrial, especialidad mecánica por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, especializado en programas de alta dirección, AD1, ADEL y TDA en el Instituto Internacional de San Telmo. Y en Genova, antes GESA, lleva desde 1994. Inicia su trayectoria profesional formando parte del equipo que inicia los primeros trabajos del área de Ingeniería Naval, donde asume progresivamente diferentes roles técnicos y de gestión. En 2005, junto a Carlos Alejo, actual presidente de Genova, adquieren a la empresa matriz las ramas de la actividad operada desde Andalucía, constituyendo la actual Genova Ingeniería SLU, de la que hoy es socio y consejero delegado. Desde entonces, y junto a sus actuales socios, Carlos Alejo y Raúl Arevalo, han diversificado la empresa tanto sectorial como geográficamente, haciéndola crecer hasta los más de 700 personas, con la que cuenta actualmente, en su mayoría, ingenieros. Está distribuida en seis centros de trabajo, con los que cuenta en España, y otras tantas filiales establecidas en Brasil, Bolivia, Colombia, Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Genova se ha consolidado en estos años como líder nacional y referente europeo en Ingeniería Naval, con fuerte presencia en el sector de defensa y cruceros, a la vez que ha crecido de manera muy significativa en las áreas de infraestructura, energía y digital. Genova ha sido y es actualmente Ingeniería de Referencia para Navantia, en programas como F-105, AWD, BPE, ALHD, TLHD, AVT-2200, BAM-IS y F-110. Bueno, me ha costado, pero lo he dicho bien. Pues nada, Paco, cuando quieras, nos cuentas lo que consideres. Muchas gracias. Sí, muy bien. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, Fernando. Y gracias al Cluster por brindarnos esta oportunidad de difundir lo que es el Hub Marítimo Hispano-Saudí. Gracias a Confemetal también por acogernos aquí. Gracias a todos los asistentes. La verdad es que estamos positivamente impresionados por la acogida que ha tenido la convocatoria. Almirante, gracias especiales. Y también a los que estáis conectados online. Como ha explicado Fernando, nos vamos a repartir un poco la presentación en tres bloques. Yo voy a hablar del porqué del Hub, un poco los primeros pasos que hemos dado, en qué punto estamos. Después Juan Carlos de Navantia nos contará la realidad de Navantia y las expectativas de Navantia en Arabia y cómo lo ven ellos y cómo ven ellos la constitución del Hub. Y Gamundi y Javier nos van a contar qué es lo que llevamos hecho y qué es lo que tenemos por delante en el Hub, las siguientes acciones que tenemos previstas. Pues entonces creo que se ve la presentación. A ver. Yo la veo pero no pasa. Ahí va. Muy bien. Bueno, pues, ¿por qué el Hub y quiénes somos? ¿No? El Hub hispano-saudí. La iniciativa surge, pues, de una inquietud, de una serie de empresas que empezamos a comentar este asunto. Prácticamente todas las que estamos involucradas desde el principio, pues, somos empresas de la cadena, somos parte de la cadena de suministro de Navantia. Hemos estado involucrados en el, de una u otra manera, mayor o menor medida, en el proyecto de las corbetas de Arabia Saudí, de Navantia 2.200. Y, bueno, somos, más allá de Navantia, más allá de las corbetas, pues, somos empresas habituales y empresas de referencia en lo que es la industria auxiliar del sector naval español, ¿no? Y entre, ahora mismo, sumamos 15 empresas que componemos entre los socios fundadores y los socios que se han unido posteriormente y que entre todas, pues, sumamos una capacidad de entorno a las 6.000 personas. ¿Me puedes pasar? Las empresas que actualmente lo componemos, pues, somos Genova, PINE, Fernández Joven, Frizonia, Surcontrol, Regenasa, TSI, Avance, Ferri, Atridel, Tincasur, Atexis, CT Ingenieros y Buroveritas. Y consta también como socio honorífico el clúster marítimo naval de Cádiz, porque, bueno, ahí, José Luis, y hay que agradecer al clúster, ahí es donde tiene origen y donde surge esta iniciativa y un poco hace de incubadora del hub, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, y hemos mencionado las corbetas, hemos mencionado Navantia, pero las empresas que estamos aquí estamos viendo esta oportunidad como una oportunidad de largo plazo. Realmente esto responde a que, como la mayoría conoceréis, Arabia Saudí tiene unos planes de apertura y unos planes de inversión realmente ambiciosos, que en parte se están reflejando y se están convirtiendo, en realidad, en estas iniciativas como la construcción de las corbetas y la relación y el establecimiento de una industria del sector naval, pero que van más allá, ¿no? Como con el programa de la visión 2030, donde realmente es ambicioso y donde el porqué de todo ello está en la transformación del país, de un país altamente dependiente de sus fuentes de recursos naturales, del petróleo, a un país que quiere aprovechar esa capacidad inversora de la que dispone, en diversificar sus fuentes de ingresos, convertirse en un país industrializado y diversificar su actividad. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la oportunidad? Pues se abre de una manera prácticamente inmediata con el programa de las corbetas unas necesidades en Arabia. Navantia tiene que cubrir una serie de garantías ligadas al programa y como ocurre en el resto de programas que Navantia acomete, pues en Navantia hay una parte que cubre con recursos propios y una parte importante que cubre con recursos de su cadena de suministro, ¿no? Y un poco la vocación, que quizá Juan Carlos nos ampliara después, pero que la vocación con la que nace esto es con Arabia, pero yo creo que es replicable y muy replicable a otros, casi a otros países, es que la cadena de suministro acompañe a Navantia en tantos frentes como sea posible porque eso refuerza la apuesta industrial de Navantia. Realmente ya hoy cuando Navantia hace una oferta, no es solo el producto, no es solo el barco, es una oferta industrial, ¿no? Es una cobertura industrial porque cada vez vamos a modelos más de transferencia de tecnología, de implantación, de localización, y eso mientras más acompañado, mientras más arropado vayan avante de su cadena de suministro, pues yo creo que es algo de lo que ganamos todos, ¿no? Por lo cual no solo miramos al proyecto de las corbetas, también a nuevos proyectos, a la sostenibilidad de este y de los siguientes proyectos que vengan y lo que sí tenemos clara, claro, todas las empresas que estamos embarcados en esto es que vamos con una vocación de transferencia de tecnología, de localización y de lo que le llaman allí saudización. O sea, no es... yo creo que todos somos conscientes de que no se trata de un proyecto de identificar contactos para exportar. En algún caso puede darse esa oportunidad, pero realmente por la idiosincrasia del país, por las particularidades, por la ambición que tiene el país de crecimiento y desarrollo de su propia industria, ellos lo que están esperando es socios que aporten, que transmitan conocimiento, que inviertan y que se implanten. Entonces yo creo que eso es, como hoy la finalidad de este encuentro, es captar más socios, yo creo que es algo, es un punto que tienen que tener claras aquellas empresas que quieran dar el paso adelante e incorporárselo al hub. ¿Y qué pretende el hub? Porque al final el hub no es más que una plataforma. Lo que queremos es ser una plataforma que facilite el establecimiento de vínculos entre empresas españolas y saudíes. No sé si tenéis experiencia en Arabia o en la zona o en Emiratos, pero una de las primeras, de los primeros feedbacks que uno recibe cuando llega allí y llega con empresas del tamaño de las nuestras, que claro que yo me veo grande aquí en España, pero después llega uno allí y allí te ven pequeño. Y como eso, pues yo te diría que casi la totalidad de las empresas que estamos embarcadas en esto. Entonces allí el volumen es importante. Ellos no quieren el establecimiento de interlocuciones o de asociaciones atomizadas, sino que quieren tener identificados grandes bolsas de colaboradores, de recursos. Con lo cual yo creo que este intento que estamos haciendo, este abordaje que estamos haciendo como hub, si lo intentáramos individualmente cada una de las empresas, yo creo que la tasa de éxito caería, pero dramáticamente. No tenemos individualmente la capacidad de, sencillamente de atraer la atención y de captar la atención de los interlocutores de allí, más que sumando fuerzas. Pero después somos una plataforma de empresas. Al final serán cada una de las empresas las que tendrán individualmente su estrategia, establecerán sus acuerdos, su planificación y llegarán a las alianzas que consideren oportunas con absoluta independencia. El hub no es ninguna entidad mercantil, de hecho estamos dados de alta como asociación sin ánimo de lucro y lo que pretendemos es facilitar a todos los socios. Así que somos un modelo colaborativo empresarial. Lo que queremos es facilitar, dar esa visibilidad, o sea, hacernos visibles en conjunto, lo cual sería muy difícil hacerlo de manera individual y hacerlo en ambas direcciones, que se nos vea y tener ese foro que nos permita a nosotros acceder a interlocutores allí y ver qué está pasando. Y así transmitirlo a todos los socios. Poner a disposición del asociado información útil. Yo creo que cualquier empresa que ha abordado la aventura de la implantación exterior, pues la cantidad de trámites y la cantidad de circunstancias que se dan en cada país son tantas y tan diferentes que es una lástima que cada empresa tenga que hacer ese camino de manera individual una y otra vez. Con lo cual, como hub, lo que pretendemos es aglutinar de alguna manera ese conocimiento de cómo tiene que ser el aterrizaje en el país y ponerlo a disposición de todos los socios. Y que eso le facilite la estrategia de implantación que después, como decía antes, será individual y será soberana, digamos, de cada una de las empresas que decida aterrizar allí. Servir de apoyo legal y burocrático, o sea, todos aquellos trámites en los que se les pueda asesorar, se les pueda acompañar a las empresas que se incorporen al hub, pues así lo haremos. Y de alguna manera también canalizar relaciones institucionales. Sí queremos subrayar que, a diferencia de otras organizaciones como es el propio Cluster, nosotros sí estamos ciñendo el hub a una asociación empresarial. O sea, no hemos invitado a otro tipo de instituciones o asociaciones porque entendemos que la filosofía es empresas. Empresas que vamos con una idea de implantación, una idea de inversión y que, bueno, de alguna manera vamos a jugarnos nuestro dinero y nuestra inversión y nuestra estrategia y a empujar en esa dirección. Hay otros actores, hay otros interlocutores, universidades, la propia Armada, la Armada Saudí, los gobiernos, ministerios, todos suman, con todos mantendremos interlocución, pero no queremos perder esa naturaleza y ese carácter empresarial, que yo creo que es lo que subraya y subrayamos, lo subrayamos así en nuestros estatutos y en la Constitución. Bueno, esto viene a representar de alguna manera eso, ¿no? O sea, nuestro papel es el de integrar realmente. Nuestra vocación inicial es que el hub sea, que el hub fuese también espacio para empresas saudíes. Ahora mismo hemos arrancado con empresas españolas solo, pero lo que ocurre es que por la naturaleza de, digamos, de la organización en la que nos podemos inscribir, que es una organización sin ánimo de lucro española, pues ahí en principio no tienen cabida empresas saudíes. Lo que sí pretendemos es fomentar y animar al otro lado, al lado saudí, de que constituyan o nos indiquen o nos señalen alguna organización espejo a la nuestra, con la cual sí podamos establecer este tipo de interlocución, igualmente con carácter empresarial. Allí en Arabia, pues ahí, como seguramente conocéis, hay muchísimas empresas que son de carácter gubernamental. Es interesante, con ellas tenemos que entendernos, tenemos que conocerlas, tenemos que relacionarnos. Muchas de las relaciones que probablemente se establezcan entre las empresas del hub y empresas saudíes sean con este tipo de organizaciones, pero al final también el interés está en identificar esas otras empresas privadas que con una misma filosofía mercantil que nosotros estén dispuestos a poner ellos su parte, nosotros la nuestra, y llegar a acuerdos y llegar a alianzas en ambos países. Y bueno, como veis allí, interlocutores con los que nosotros estamos estableciendo contacto, pues por parte de Española, pues tanto desde Navantia, le tengo que agradecer aquí a Juan Carlos, y desde el primer momento el apoyo de Navantia, y ahora lo explicará Juan Carlos, ha sido absoluto, o sea, Navantia ve en esto un plus, algo, una palanca importante también para Navantia, y desde la propia Navantia se nos ha facilitado el acceso a ministerios, secretarías de Estado, y bueno, Javier nos contará ahora todos los contactos que llevamos hechos hasta la fecha, que son, la verdad, con una reacción muy positiva, de altísimo nivel, y bueno, lo que nos ha hecho muy fácil, digamos, ir avanzando en estos meses. También estamos estableciendo con las entidades saudíes, la propia SAMI, SAMI Navantia, Universidad, clúster industrial de allí, y de Arabia, con todos ellos estamos estableciendo contactos, como entrará en detalle ahora Javier, y bueno, pues lo dicho, nuestro rol es el de facilitar e incorporar contactos a este nivel y facilitarlos a nuestros socios. Yo ahora le cedo la palabra a Juan Carlos, que nos va a contar un poco la visión de Navantia sobre la realidad y el hoy del programa de las corbetas, que es un poco la palanca que nos facilita a todos este aterrizaje, y a partir de ahí, bueno, qué visión más allá tenéis de Arabia y de la iniciativa y de lo que estáis emprendiendo allí en Arabia. Muchas gracias, Paco. Si te presentas. Voy a presentaros a Juan Carlos. Juan Carlos Díaz Cuadras, ingeniero naval y oceánico de la promoción de 1995. Tiene diversos estudios de doctorado y de posgrado. Inició su carrera profesional en 1994 en Sener y en 1996 ya pasó a Abazán. Ha estado involucrado en diversos proyectos para la Armada Española, el Cantabria, el Juan Carlos I, los buques de acción marítima, otros proyectos internacionales, como las fragatas para Noruega, los buques de vigilancia litoral para Venezuela y para la Marina Estoriana también y el programa Avante 2200 para Arabia Saudí. Actualmente, director del programa en la fase de definición de las fragatas... Perdón, fue también director del programa en la fase de definición de las fragatas F-107 de la Armada Española y en la actualidad ocupa la función de director de programa en el área comercial y servicios. Ven, Avantia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, en primer lugar, agradecer al Cluster el poder estar aquí, el poder compartir esta conferencia con tantos amigos como vemos. Almirante, muchas gracias por la asistencia. Y bueno, ¿qué podemos contar? La verdad es que Paco ha hecho un resumen perfecto de lo que es el Cluster y de lo que es el programa. Dentro de Avantia, decir que el programa de las corbetas de Arabia está siendo un verdadero éxito. O sea, firmamos un contrato para construir cinco barcos, cinco Avantia, 2.200. Ya hemos entregado el primero hace un mes. En breve, en cuatro o cinco meses estará ya allí en Arabia. El plazo en el que se está entregando es un plazo espectacular. Se están cumpliendo todos los hitos que teníamos previstos y el cliente está tremendamente satisfecho. La verdad es que está siendo un programa que es un orgullo para la empresa. Gracias a mucha de la gente que hay aquí porque no solo es Navantia la que está construyendo los barcos, la industria auxiliar y la mayoría de las empresas que estáis aquí hoy en día pues habéis colaborado a que este programa sea un éxito y a que sigamos generando este éxito dentro del comercio internacional. Navantia, la verdad es que los tiempos han cambiado. Antes parecía que vendías el barco, ahora la idea no es esa, ahora es arrancar desde el principio, lo hemos trabajado mucho con la Armada Española en muchos programas, arrancar desde la fase inicial, desde una fase de definición de requisitos, apoyar al cliente a definir los requisitos que más le pueden ayudar, colaborar, construir el barco y después no vender y dejarlo, sino todo lo que son las fases posteriores. O sea, queremos acompañar al cliente desde el principio hasta el final. La nueva organización de Navantia con áreas de construcción naval, servicios, sistemas está muy enfocada a esta nueva visión de la empresa. Una empresa en la que para nosotros la parte de transferencia a tecnología, la parte del apoyo al ciclo de vida, la parte de futuras modernizaciones es fundamental. No podemos perder el barco una vez que se entrega y olvidarnos. Queremos ayudar y queremos colaborar al cliente. Para esto, en el programa de Arabia es exigencia del propio programa. Ellos, como comentaba Paco, dentro del programa Visión 2030 lo que buscan es independizarse y crear una red propia, una red local de empresas que sean capaces de poder trabajar en ello. Ellos lo necesitan con ayuda, con ayuda externa. No pueden ir solos en este difícil reto, en esta carrera y la verdad es que la propuesta del Hub y la intención del Hub es muy interesante en esa vía. Navantia ya lo ha realizado, ya lo ha hecho en programas como por ejemplo el propio sistema de combate de la corbeta de Arabia. El sistema de combate es un sistema de combate saudí, es un sistema de combate que está basado en el sistema de combate catiz de Navantia pero que se ha exportado y el dueño podríamos decir del sistema de combate o el creador del sistema de combate es Samy Navantia. Ya es una empresa árabe la que ha realizado estos trabajos. Dentro del área de entrenamiento hemos creado el Navantia Training Center en Cádiz y se están formando a las dotaciones, se está apoyando al cliente, se está yendo de la mano con él, apoyarle en la construcción de las bases locales en Lleda, todo el trabajo y la verdad es que están tremendamente satisfechos y bueno, desde Navantia vemos una oportunidad para todas las empresas españolas en el poder tirar para adelante. Se ve que es un país con muchas necesidades, con muchas capacidades, con un futuro, con un plan a corto, medio, largo plazo que entre todos podemos apoyar. Lo que decía Paco, o sea, no es apostar por esa internacionalización, es difícil la palabra. Bueno, un ejemplo es Genova, que tiene empresas, o sea, que tiene sucursales en diversos países. Nosotros hemos sido una empresa tractor del sector naval. Nosotros hemos, nos fuimos a, no podíamos irnos más lejos a Australia, a construir barcos para Australia, no había otro sitio. Y detrás de nosotros han ido empresas muy importantes como TSI ha estado allí, como Genova ha estado allí, como muchas de las empresas que estáis aquí han estado allí detrás. Nosotros, rompemos ese hielo, pero después el éxito español no es solo de una empresa como Navantia, es de las empresas que estamos apoyando en este acto. Para mí, bueno, pues es muy importante el comentaros que esta iniciativa es muy interesante desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista del cliente. Para nosotros es un cliente prioritario, es un cliente en el que tenemos grandes expectativas y bueno, que hay que seguir fomentando y que hay que seguir trabajando juntos y bueno, es lo que estamos haciendo y ese trabajo juntos es el que en común es el que está dando los éxitos que está dando. Yo ya os digo las pruebas de mar de los buques, las expectativas han superado tremendamente lo que estaba previsto. El barco está siendo un éxito y el cliente no lo está demostrando. Eso genera confianza, eso genera futuro y eso genera nuevos contratos. Esa es nuestra intención y es lo que nosotros apoyamos y como repito, apoyamos no es entregar el barco y decir este barco ha cumplido y este barco es fenomenal, es que este barco dentro de cinco años queremos que siga siendo fenomenal, queremos apoyar en todo el ciclo de vida del barco y dentro de 15 años queremos hacer la modernización si es necesaria o lo que pueda. Queremos ir de la mano con las empresas árabes. Ahora mismo empezaremos con una empresa en la que sean 50 personas españolas y 5 árabes y dentro de 15 años pues habrá 50 personas árabes y 5 personas españolas. Pero bueno, son las reglas del juego y creo que es el futuro porque cuando éramos, vamos, yo cuando entré a trabajar las palabras TOT, las palabras son de job training o similar, ninguno sabíamos ni siquiera qué significaban. Hoy en día es parte de las reglas del juego, o te subes a ese carro o estás muerto. y la verdad es que nosotros desde Navante apoyamos este tipo de actividades y bueno, poco más puedo aportar. Ya cederle un poco a Javier para que cuente pues todo lo que se está haciendo que no es poco. Muchísimas gracias. Bueno, el tercer ponente de esta mañana es Javier Gamundi, presidente de Frisonia y también tesorero del JAP. Javier Gamundi es presidente de Frisonia, ingeniero técnico naval, profesional de la refrigeración con más de 40 años de experiencia y fundó la empresa en 1992. La compañía Frisonia está especializada en el desarrollo de proyectos de climatización y refrigeración bajo el concepto llave en mano para los sectores naval, defensa, offshore e industrial. Abarca todas las etapas del proceso desde el diseño e ingeniería, fabricación a medida de equipos, instalación a bordo y puesta en marcha hasta el apoyo al ciclo de vida. Javier. Muy bien, muchas gracias, reitero el agradecimiento por la asistencia almirante y por todo el apoyo del Cluster Marítimo de Cádiz, debo mencionarlo porque fue el origen, el germen de esta idea, aunque como bien ha dicho Paco, el concepto es un concepto empresarial y lo tenemos como socio honorífico y nos gustaría ir integrando a más socios honoríficos en función de su apoyo, pero bueno, nuestro agradecimiento a la asistencia y a los que están también por otra vía. La verdad es que llevamos seis meses de actividad, todavía estamos en ese asentamiento de las ideas y sobre todo en dos aspectos, uno, por una parte en nuestro objetivo es obtener ese músculo empresarial, una de las razones por la que estamos haciendo la promoción hoy, y hay que agradecerle al Cluster Marítimo Español que nos haya dado esta posibilidad, es difundir, difundir la idea que además yo creo que es un germen a futuro, o sea, yo en diversas gestiones comerciales que estamos realizando en común estamos viendo que esto puede ser un germen de cómo debemos desinternacionalizarnos, las empresas auxiliares que somos de un nivel más pequeño por decir así, pero que la unión que estamos manteniendo, el concepto, estos estatutos que hemos creado no crean ningún tipo de problema en la relación y creo que se puede vender con la ayuda de, ayudando a la Vanti incluso, para poder efectuar este, seguir la empresa esa tratora, pero no solamente seguir a la empresa de la Tora Navantia, evidentemente lo que queremos es aperturar mercado, no estamos dirigiéndonos exclusivamente a la idea de Navantia, sino queremos abrir mercado en el mundo naval y en el mundo industrial que nos requiera de acuerdo con nuestro tipo de especialización. El proceso se inició aproximadamente en el mes de octubre de noviembre, en la cual tuvimos un proceso inicial de generación de estatutos y a partir de ahí nuestro objetivo era acudir a la World Defense Show que se estableció en Riyadh. Era un objetivo bastante comprometido porque no tenía, disponíamos de estatutos ni disponíamos de músculo, teníamos que entrar en contacto con autoridades, pero bueno, se logró, se logró con el trabajo de todos y debo decir que muy altruistamente porque la idea ha comenzado de cero y económicamente muy limitados, pero sí que hemos aportado todas las empresas que hemos arrancado con el proyecto, pues hemos aportado nuestro tiempo, nuestra gente en hacer que esta idea fuera para adelante. La primera reunión que tuvimos fue en la votadura que se efectuó del KSA 5, me parece, fue el quinto barco de la serie, pues tuvimos la visita, hubo mucho interés por parte del almirante Ajo Aymet para conocer la idea y se celebró alguna reunión con él en el cual hicimos la presentación con el apoyo de Navantia, por supuesto. Luego, posteriormente solicitamos y tuvimos con la dirección y la presidencia de Navantia mantuvimos reunión en la cual pudimos expresar nuestra idea y donde realmente sentimos ese arrope por decir así de Navantia y como que esa idea la apoyaba totalmente y que bueno, que podíamos entendernos un poco en la idea que mantuvíamos. Luego, posteriormente tuvimos la oportunidad en la celebración de otro desayuno de hablar con el ministro de Asuntos Exteriores, también tuvimos la oportunidad de mostrarle la idea y después ya entramos ya a continuación ya entramos sobre el World Defense Souls, fuimos a palpar en el propio día, palpar cuál era la posibilidad del mercado que existía, que ya la conocíamos por la propia Agenda 2030, pero sin ver el grado de aceptación que el proyecto podía tener. Si te importa, Diana, puedes pasar. Bueno, evidentemente me he dejado atrás a unas reuniones con delegado de Estado, con Secretaría de Estado y a partir de ahí ya, de alguna forma en la Feria World Defense Show, que muchos pudisteis acudir, pues tuvimos una recepción en la residencia del embajador, tuvimos reunión con la ministra de Industria también, en la cual expusimos cuál era nuestra idea, también con un total apoyo. A raíz de ahí se baje de esa conversación pues surgió la aproximación que tenemos que ya la comento, que es un Industry Day allí en Riyadh, que será aproximadamente en el mes de junio, lo celebraremos en el mes de junio. Tuvimos a nuestro presidente, le metimos ahí el gol de hacerlo participar en una mesa redonda allí en el World Defense Show, lo hizo merecidamente, bien, enhorabuena, y continúa Diana. Bueno, a raíz de ahí también mantuvimos reuniones con miembros de la Armada Española, con el responsable contraemigrantes responsables de Relaciones Internacionales, Nicolás Monereo, con el presidente de Navantia pues tuvimos oportunidad de también estar con el Riyadh y con el embajador de España en Arabia Saudí pues también, como veis, estamos tratando de mover el tema de que se nos conozca y de verdad que todas las sensaciones son buenas, tenemos sensaciones buenas de apoyo a la idea. Continuación Diana y bueno, al fin y al cabo lo que no hemos parado durante de este proceso que estamos hablando de un proceso de seis meses hemos estado dedicando mucho tiempo a él y andamos muy optimistas muy optimistas en el asunto y a futuro lo que ya estamos planteándonos a futuro es ese Industri Day que vamos a celebrar en el mes de junio es para nosotros celebrar ese Industri Day en Riyadh es muy importante puede ser donde empezaremos ya a pulsar las empresas propiamente dicho aunque ya se han mantenido reuniones con empresas allí pero vamos a empezar ya a pulsar y que las empresas españolas empiecen ya a establecer una interlocución con empresas de Arabia Saudí en el cual puedas abrirse el campo y abrirse la relación ¿no? ¿puedes pasar Diana? Bueno aquí continuamos un poco con la Feria de la Defensa sí que tenemos pendiente que no se pudo celebrar una representación con el delegado del gobierno de Andalucía tenemos en la Feria de Navalia reiteraremos una presentación del clúster que haremos en global con nosotros es muy importante decir que esta idea no está circunscrita exclusivamente a el proyecto de Navantia las cinco corbetas sino que lo que queremos es integrar empresas que tengan una voluntad de crecimiento una voluntad de internacionalización bajo el concepto actual o sea de que tenemos que transferir conocimiento que tenemos que no salir a internacionalizarse a de alguna forma a taparnos y ponerlo con la manta encima no es tapar y no transferir tecnología no es viable hoy en día entonces queremos integrar empresas que tengan ese concepto muy claro y que vengan con nosotros y queremos conseguir ese músculo creo que Galicia aprovechando en la Valle en la estancia en Vigo pues podemos tener posibilidades de integrar a más socio porque además nuestro presupuesto depende de ello inicialmente nos hemos marcado un presupuesto elevado pero queremos es disminuirlo a base de evidentemente ir integrando socios e ir captando adicionalmente a esto también planteamos hacer un industry day si quieres Diana pasa un industry day en España será más bien a final de año creo que lo tenemos planificado en el IZ y después presentaciones ya oficiales entre ellas en la embajada de Arabia en España ya tenemos ya estamos en gestión para cerrarse y al IZ también aunque ya con el IZ hemos establecido ya diversos contactos pero queremos oficializar el tema de alguna forma lo que los dos objetivos son claro uno dar a conocer el proyecto otro conseguir ese músculo empresarial músculo de empresas y al mismo tiempo pues experimentar este este proyecto y y llevarlo si es posible a a futuras operaciones o de futuros países que veamos interesantes creo que es muy factible nos ayudamos entre todos entonces bueno yo lo único que puedo hacer es animar a que todas las empresas que están aquí a que se incorporen y animar a que nos ayuden a divulgar esta idea creo que es un proyecto bonito andamos muy ilusionados con él y bueno aquí estamos para para ello pues muchísimas gracias Juan Carlos Javier yo por cerrar un poco la ronda y recogiendo un poco las distintas visiones que se que se han puesto sobre la mesa si quería comentaros después de todas estas reuniones todos los encuentros que hemos tenido el feedback general que nosotros estamos teniendo del lado español digamos Navantia Administración es que este es el camino Navantia tiene un rol tractor pero la industria auxiliar no puede estar aquí en casa esperando a que Navantia vaya fuera por el trabajo y nos lo traiga empaquetado y nos diga que tenemos que fabricar o que servir o que vender desde aquí o sea las empresas tenemos que dar ese paso al frente y tenemos que acompañar tenemos que aprovechar sea Navantia o sea cualquier otra empresa tractora tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan pero el trabajo también es el nuestro de salir y salir al mundo y implantarnos allí y determinados mercados se prestan a la exportación pero cada vez menos y cada vez más los mercados piden implantación y piden localización entonces yo creo que es un mensaje fundamental que nosotros tenemos claro los que estamos pero que además desde Navantia y desde la administración se nos refuerza con claridad este es el camino y creo que con la claridad que nosotros le estamos transmitiendo que es la filosofía que llevamos es en parte el gran respaldo que estamos encontrando en todos lados en la administración y después quería comentar también que esto que aquí vemos muy claro ya después de tantas décadas trabajando en el sector naval en España y construyendo y depurando una cadena de suministro eficiente eficaz es algo que para un país nuevo que se está enfrentando a esto de primera pues una de las cosas es las que más interés tienen conocer y aprender muchas de las preguntas que siempre nos llega del otro lado oye ¿cómo es esto del modelo de la cadena de suministro? porque ellos lo que sí son conscientes es que por mucha inversión que ponga Arabia el gobierno o SAMI o lo que sea eso es difícilmente sostenible si no se estructura en capas y en un tejido que permita la rentabilidad y la viabilidad continuada en el tiempo porque si no al final cada buque tiene diferentes disciplinas diferentes fases y cada una de sus fases tiene sus picos sus valles y si tú vives de un programa o de dos programas eso eso tiene un recorrido corto al final y las empresas que hoy estamos aquí y lo que hace que el sector naval español y la industria auxiliar española siga siendo pujante y este al frente es que nosotros nos hemos buscado cada uno en nuestro mercado nos hemos buscado la diversificación de oportunidades la diversificación de clientes y eso es fundamental y entonces es algo en lo que los audíes ponen especial interés en entender cómo se construye cómo se estructura eso y eso es lo que ellos quieren replicar y ahí es donde nos ven a nosotros es donde cuando ellos piensan y visualizan su cadena de suministro entienden que sus pymes sus medianas empresas o sus grandes empresas difícilmente van a hacer ese camino en un plazo de tiempo razonable si no se apoyan igual que Sammy se ha apoyado en Navantia si ellos no se apoyan en empresas que ya hayamos hecho ese recorrido hayamos hecho el recorrido de la internacionalización y que tengamos conocimiento depurado y contrastado y eficiente de cómo funciona este sector con lo cual quería recargarlo porque digamos son los dos mensajes más fuertes que hemos recibido tanto del lado español en apoyarnos a seguir con esta iniciativa como el primer feedback que hemos recibido es el lado saudí que es interesante y qué clave es esto de la cadena de suministro y tenemos que tenemos que resolverlo y yo pues casi que ahora lo que toca es que abrirá el turno de preguntas que damos a disposición de lo que queráis preguntar una de las preguntas que se me ha ocurrido es para aquellos interesados en asociarse al hub cómo pueden contactar qué proceso implica y cuál es la cuota buena pregunta buena pregunta no hablamos de esto bueno tenemos por aquí a Irene que es la secretaria del clúster pero pero bueno la la inicialmente es una solicitud de de acesión al correo que era lo tenemos por ahí por ahí lo tengo a ver si en la página en la página web está el correo sí que de alguna forma hemos desarrollado unos estatutos y hemos desarrollado un código de comportamiento un código ético es importante que nos movamos bajo ese código para evitar que exista conflicto si es lo que tenemos que vigilar o sea las cosas mejores ponerlas claritas como que es como menos conflicto vamos a tener y se hemos establecido un código de conducta un código ético también para estamos hablando de un mercado que es el mercado árabe absolutamente culturalmente distinto al nuestro y hay que tener cierto cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos porque al final puede manchar al 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 fin y al cabo y a cada uno de nosotros entonces debemos de 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 requerirá lo que es la aceptación de los estatutos requerirá la aceptación de ese código de comportamiento y inicialmente hemos establecido una cuota que que dado el desconocimiento que tenemos sobre la iniciativa que íbamos a que íbamos a desarrollar y las subvenciones que íbamos a tener etcétera etcétera y los apoyos pues establecimos inicialmente una cuota de dos mil euros que es la que cada uno de los socios que estamos actuales hemos abonado esta es una cuota que evidentemente como desconocemos los proyectos no hemos podido hacer un presupuesto claro le hemos marcado a ese nivel y a partir de ahí pues en los próximos años pues evidentemente en función del volumen de asociados y en función del presupuesto que hagamos pues podrá disminuir o aumentar lo más seguro es que tenga que disminuir pero pero bueno va un poco ahora mismo hemos partido de la base de que las 15 empresas que nos hemos integrado cada uno hemos puesto dos mil euros y evidentemente lo que pedimos es que los que se incorporen pues inicien empecemos con esa cuota revisable luego a posteriori en ese sentido no sé si he respondido a todos bueno si como es el proceso y como se puede contactar entonces envían una solicitud a través de la de la web de la del hub y a partir de ahí la secretaría inicia el proceso una pregunta más tenéis micrófonos en cada una de las mesas que lo podéis ir pasando si alguien quiere preguntar si tenemos aquí al presidente del clúster marítimo de Cádiz te paso este hola soy José Luis García Zaragoza el presidente del clúster marítimo naval de Cádiz muchas gracias Paco Javier por las referencias que habéis hecho y bueno fue un poco la idea de que tuvimos en el seno por alguno de los miembros de MAD yo mi pregunta es muy fácil es el tema es para ti Juan Carlos con el tema de obviamente después del éxito que además que es un éxito espectacular el que se está obteniendo con las cinco corbetas que se están en el programa VT 22000 2200 perdón ya se me iba un cero el tema es hay continuidad tenéis perspectivas de más contratos hay posibilidades con el mundo saudí de aumentarlos desde Navantia cómo tenéis ese si podéis decirnos algo si son cosas pero es por tener una idea gracias para nosotros tenemos varios clientes prioritarios un cliente prioritario siempre es la armada española pero dentro de los programas internacionales ahora mismo Arabia está dentro de nuestros programas clave nosotros consideramos estamos haciendo una apuesta tremenda en Arabia tenemos mucha gente desplazada allí hemos creado hemos creado Navantia Arabia como sociedad con capital español pero establecida en Arabia con sus propios estatutos y como decía Javier teniendo en cuenta la cultura del país y tenemos muchas esperanzas de contratos futuros de contratos futuros de nuevas construcciones de buques o de mantenimientos apoyos ciclos de vida de los barcos actuales la verdad es que viendo la satisfacción que tiene el propio cliente con los trabajos que se están haciendo tenemos grandes esperanzas y nuestra actividad comercial está siendo ingente allí quién sabe pero la verdad es que si sí lo vemos como un mercado de futuro con posibilidades y por los contactos que tenemos con ellos la satisfacción que están viendo que apostaron por nosotros y que no les estamos desfrutando sino todo lo contrario estamos cumpliendo con creces los contratos los plazos las calidades y bueno yo creo que es muy importante el apostar ellos en ese programa de visión 2030 que comentaba Paco en un principio ese ecosistema que se está creando empresarial industrial allí en en Arabia pues con nosotros a la cabeza porque hemos sido los que hemos firmado ese contrato inicial si vemos posibilidades de futuro a pues a corto medio plazo es un poco por aclarar los temas aunque yo creo que han quedado bastante claro en la presentación citáis que sois empresas vinculadas al programa de las corbetas Avante 2200 pero es condición necesaria para inscribirse en el hub estar vinculadas a este programa ni siquiera al sector marítimo esa es un poco la pregunta que podría quedar en el aire no, no es condición para nada realmente la única condición es tener ganas de emprender la aventura y si alguien que no está en el sector marítimo hoy lo ve con claridad que tiene una oportunidad allí es bienvenido nosotros estamos abiertos a cualquier empresa española todavía las saudíes no caben en la estructura que tenemos hoy pero estamos abiertos a cualquier empresa española que tenga interés en emprender esta aventura y en compartir esfuerzos e información con el resto así que no hay condición con tu permiso es de remarcar que no estamos orientados solamente al mundo navarro o sea el mundo de la energía el mundo eólico la agenda Vende30 abarca muchos más aspectos que el mundo navarro y queremos focalizarnos en todos ellos que no queremos centrarnos en el mundo navarro eso quiere decir que está abierto a todo tipo de empresa del mundo de la eólica del mundo de la energía alternativa del mundo está abierto totalmente a participar y será perfectamente recibido y es más dará más más caché más empaque a este hub alguna pregunta alguno de los presentes o incluso alguno de los que están conectados online podría ser si aquí tenemos uno hola buenas tardes soy Ricardo Sanz soy el director de desarrollo de negocio de la empresa Ocean Infrastructure Management nosotros somos una empresa de ingeniería y de consultoría y nada bueno muchas gracias por la presentación la presentación del hub quería la pregunta es si tiene el hub puesto el foco en algún otro de los grandes proyectos que comprenden la visión 2030 nosotros hemos trabajado ya en alguno de ellos en en el un puerto que están haciendo una ciudad nueva que están haciendo en el mar rojo Nihom el puerto hexagón y nos estamos encontrando dificultades y la pregunta era esa si el hub tiene puesto el foco en algún otro de los gigaproyectos que tienen gracias bueno pues gracias por la pregunta como ha dicho antes Javier realmente el hub lo que no tiene restricciones nosotros no nos hemos puesto ninguna limitación en cuanto a que tiene que ser del sector naval construcción naval etcétera de hecho eso fue objeto de debate hasta la hora de ponerle el nombre si le ponemos marítimo nos estamos limitando lo que sí optamos al principio es por enfocarnos porque ya la aventura nos parecía lo suficientemente ambiciosa que quizás por intentar abarcar mucho en el arranque pudiésemos difuminarnos y perdernos entonces yo creo que ahora mismo vamos a ir dando paso el foco lo tenemos puesto en la parte naval como empresarios que somos todos que por eso además queremos defender un poco ese carácter si surge cualquier cosa en mitad del camino vamos a ir a por ella seguro pájaro que vuele ahí estaremos pero creemos que nuestra estrategia tiene que haber un poco de foco y de hoja de ruta porque si no es tan amplio el abanico y es tan amplio el número de interlocutores que podemos un poco desvanecernos por lo menos en esta primera acometida hasta que ya tengamos un nombre se nos conozca allí sonemos y tengamos una interlocución fácil yo creo que cuando tengamos abiertas determinadas puertas será más fácil abrir las siguientes pero no queremos dispersarnos en un principio habría que decir también que es que los socios son los que van a marcar un poquito la pauta evidentemente si se nos incorporan en consultorías y nos solicitan apoyo y nos solicitan asesoría o nos solicitan evidentemente atacaremos a ellos el hub lo van la política del hub va a ir estableciéndose en función de los socios y en función de las necesidades de los socios al fin y al cabo al fin y al cabo lo que hacemos es de alguna forma apoyarnos entre todos ponernos back to back espalda contra espalda y decir mira vámonos a aquel mercado de qué forma podemos ayudarnos entre todos y evidentemente ver oportunidades y a lo mejor resulta que que socios nos hacen ver oportunidades a otros que desconocíamos y los mismos socios van a ver dónde tenemos que focalizarnos y orientarnos ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno yo como veo que no hay preguntas simplemente añadir a todo esto que desde el clúster marítimo español estamos como siempre dispuestos a seguir apoyando a vuestros socios en este caso muchas de las empresas del hub son socios del clúster marítimo y ponemos a vuestra disposición nuestra red de contactos a nivel administración con los clústeres marítimos regionales en fin como siempre esa es parte de la esencia de nuestro de nuestro trabajo y lo reiteramos que estamos a vuestra disposición en fin si no hay ninguna pregunta más yo creo que ha quedado todo muy claro se anima a los tanto a los participantes en esta reunión como a a todos los socios a darle una vuelta a esta idea desde el clúster marítimo español a través de la secretaría estamos también a vuestra disposición para cualquier duda poneros en contacto con el hub esta conferencia se va se ha grabado y se va a colgar en youtube y y luego si queréis la presentación yo creo que también habría posibilidad de conseguirla entonces si no hay nada más os invitamos a compartir y a debatir unas cosillas en una copa de vino español y le paso la palabra al presidente bueno pues muchísimas gracias Fernando y nada más agradeceros otra vez a los asistentes al clúster a confirmar a todos la oportunidad emplazaros al el siguiente será en en Vigo en Navalia donde también también tendremos una una presentación del hub y bueno hay que dar a vuestra disposición como ha dicho a través de la web pero bueno cualquier canal está abierto nos conocéis somos empresas somos caras conocidas en el sector que también estamos accesibles por nuestras propias vías de de comunicación así que a plena disposición y lo que se trata de incorporar cuantos más socios mejor que que más allá de la cuota que una cuota de de bueno de lo que nos ha salido sumando y dividiendo la la cuestión es que sumemos esfuerzo que sumemos conocimiento que sumemos empuje que cuantos más empujemos pues más lejos llegaremos muchísimas gracias gracias